Bueno, ya formáis un tándem totalmente consolidado, ¿no? Sí, no está mal, sí. ¿Cómo has ido a trabajar en esta segunda ocasión? Bueno, yo creo que mucho más profunda y para mí mucho más enriquecedora, ¿no? Es verdad que Dolores y yo nos conocimos... Y mucho más fácil. Y mucho más fácil, exacto. Nos conocimos en El Guardia Invisible y, claro, éramos un director ávido de contar una historia y una novelista ávida de proteger a su criatura y que no se desvirtuar, ¿no? Y en ese choque de fuerzas, pues claro, surgen choques siempre positivos, siempre creativos para hacer la mejor película posible. Pero es verdad que Dolores, en el primer planteamiento de guión que le hicimos en aquella época, ya tenía algunas dudas que trabajábamos y resolvimos para sentirse cómoda con la película que queríamos hacer. Porque al final yo lo que siempre he querido es que ya se sintiera, no cómoda, sino feliz con la película que fuera a ver. Yo decía eso, quiero que seas feliz. Exacto. Y ahí nos encajamos, ¿no? Y ahora nos hemos encajado. Y ahora no ha habido que encajarse, sino que yo realmente creo que tenía claro que era importante para ella, cuáles eran las líneas rojas que no debíamos cruzar, qué cosas eran fundamentales. Y básicamente como lector, fan de las novelas que adaptaba, lo que quería es que la escritora que ha escrito esas novelas las reconociera, las respetara, las apoyara y se sintiera lo que ella dice feliz. Entonces ahora ha sido más sencillo, porque al final creo que tenía... Yo también conocía mejor al personaje, a los mimbres de las novelas. Sí, el hecho de rodar las dos seguidas también ha sido un esfuerzo bestial, pero también ha dado un contacto mucho más íntimo todo el tiempo con los personajes, con el escenario, con todo. Y creo que en esto hemos salido ganando, que ha sido muy enriquecedor. Para ellos un desgaste tremendo, pero sí, porque ha sido una pasada, sin ninguna duda, pero sí que ha contribuido a que, claro, vivían para esto y un montón de semanas. No es como olvidarte, ir a otra cosa y volver después. Es vivir y ser el personaje y estar ahí y casi, pues eso, vivir en bastant todo el tiempo. Creo que también las dos historias de legado y ofrenda van muy continuas en el tiempo. Me parecía que era muy importante para Maya y para los actores rodarlo todo seguido, porque no es mucho tiempo después, sino que casi forman parte de la misma historia. Al final es que los directores, como todos los que intentamos crear cosas, pues tenemos nuestro ego. Y yo en esta peli lo que intento básicamente es olvidarme de mi ego y ponerme al servicio de una historia maravillosa. Entonces, ni transformarla, ni intervenirla, ni llevarla a un lugar que no le corresponde, sino enamorarme como lo estaba de ella y trasladarla a imágenes. Era difícil, porque esta novela, El guardián invisible, era una novela más lineal, una punta de lanza con una acción muy concreta y una resolución muy concreta también, en la que se presentan a los personajes. Pero a partir de aquí la novela crece en círculos concéntricos. Además es una historia en la que hay dos casos paralelos que inicialmente no tienen ninguna conexión y luego se unen, y además en un momento emocional tremendo para la protagonista, sin olvidar todo lo que ya conocíamos en El guardián. La madre horrible, la relación con las hermanas, todo eso está ahí, y Bactán está muy fuerte, pero viene un nuevo elemento que es su propia maternidad. Y su propia maternidad viene para traer lo mejor y lo peor de la maternidad. Claro, también la descoloca, también le desordena la cabeza, también hace que surjan en ella tantas dudas que surgen en muchas mujeres con la maternidad que no es tan ideal ni muchísimo menos como nos la venían contando. Y eso, que se puede creer mucho a tu bebé y a la vez no saber cómo hacer las cosas y sentirse superado por todo, por las emociones, por los sentimientos. Y en contraposición a esto, una investigación que tiene que seguir adelante y que le absorbe todas las horas. Así que, bueno, es una película muchísimo más complicada en la que aparecen dos personajes que van a ser vitales. Uno es Baraglia, que se une aquí, que tendrá muchísima más importancia en la siguiente película. Pero, bueno, Imanol Arias, que es el padre Sarasola, que era importantísimo porque le da profundidad a uno de los temas que es absolutamente central en toda la trilogía y en todo lo que escribo siempre, que es el mal como entidad por detrás de los hechos que se puedan justificar como crímenes sin más, ¿no? El mal como entidad. Como antagonista, casi, ¿no? Sí, porque el terror cuando viene desde el núcleo familiar, como le pasa a Maya, es más difícil de combatir. Ella ha ido generando en esta segunda película armas para poder combatir. Yo te hablo como director de la película. Para mí esa dificultad que Maya vive, que ya vivía en la primera película, que ya vivía antes de esa película, en su propio pasado, es muy difícil de combatir cuando estás en tu propia casa, pero también te convierte en alguien muy poderoso y alguien que tiene mucha fuerza y en una superviviente, ¿no? Para mí el personaje es una superviviente. El hecho de enfrentarse, de mirar cara a cara al mal, la convierte en alguien capaz de luchar precisamente contra ese mal, porque lo ha visto en su casa, la mira a los ojos y siente, como dice Dolores, siente que puede combatirlo. Las víctimas son siempre personajes que reflejo en mis novelas de distintas maneras, pero siempre intento que cobren fuerza, que crezcan desde ese dolor o desde ese miedo y que logren empoderarse y convertirlo en un arma. Ya hay un personaje en Legado de los Huesos, en la novela, que aquí no es tan profundo como en la novela, que es la francotiradora, que yo ya empoderaba a alguien que había sido víctima y un día decide dejar de serlo. Pero Amaya, la historia de Amaya es la historia precisamente de una víctima que aprende a hacer un arma de su miedo y de su dolor. Lo que pasa que, claro, eso no significa que cada vez que tiene que mirar a su interior eso no vaya a doler y no vaya a ser algo en carne viva que le afecte, claro. Pero puedes tomar la decisión de no mirarlo, dejar ese fantasma sin enterrar y dejar que vuelva una y otra vez a torturarte cuando quiera o enfrentarte a él y eso es lo que hace Amaya. Y en esta novela, como digo, era fundamental que este guía, que aparece ahí este psiquiatra, sacerdote, marcarse algunas pautas respecto a lo que es el mal y yo creo que lo hace magníficamente. Yo creo que el personaje de Manuel da el tono de la película. Me parecía fundamental que en su aparición en la peli una secuencia larga de dos personajes uno frente a otro en una mesa entendiéramos perfectamente a qué nos estábamos enfrentando en la película y el espectador se colocara claramente en ese lugar. Es una secuencia larga para el cine, pero me parecía que era necesario todo ese recorrido para poder contar esa historia. Sin desverla armada, me gustaría saber, Fer, para ti, ¿cuál es tu escena favorita, digamos, pero a nivel de novela, de Dolores? Y de Dolores, ¿cuál es tu escena favorita de la película? Que no tiene por qué estar, a lo mejor, en la peli. Bueno, están, están las mejores novelas. Algunas de las mejores están, a veces la paradoja es que algunas de las que también te gustaban mucho no pueden estar en aras de ser fiel a contar la historia. Pero probablemente toda su relación con su marido y toda su relación con su bebé, que yo estaba muy obsesionado con llevar perfectamente a la pantalla las sensaciones y las secuencias que había de la novela. De hecho, recuerdo haber hecho una primera versión de guión de la película, con Luiso, que estábamos en Los Ángeles, y pedirle, déjame un segundo, sigue trabajando, volver a leer la novela y desglosar otra vez todos los momentos de maternidad para que todos estuvieran pendientes. El sufrimiento por llegar tarde a darle de mamar, el sufrimiento por querer darle... Todo eso quería que estuviera perfecto, entonces volvía a leerlo para volver a colocarlo, porque me encantaba. Y me parece que hacía un contraste tan brutal con lo más misterioso, con lo más inquietante en la historia, para acabar confluyendo en el tercer acto como parte de lo mismo, que me parecía como que si alterábamos esos equilibrios, eso se perdía. Entonces, me parece que todos los momentos de Amaya con su bebé, y sin hacer spoiler, todo el final de Amaya y el bebé, me parece como, sin duda, o sea, la secuencia final de la película es lo más difícil de ver nunca, ¿sabes? Yo me quedaría también con las escenas de maternidad, la intimidad de ella con el niño, los momentos en que están solos, cómo se miran, cómo lo toca, cómo ves que se siente, porque lo transmite muy bien, y luego la desesperación del final, hay un momento de desesperación absoluta que es que a mí me saltó las lágrimas, o sea, yo estaba llorando, estaba viendo eso y estaba llorando. O sea, que vamos, la conquista es de 100%. Ojalá. Muchas gracias, y a por la película, y a por la tercera ya. Sí, a por ella. Gracias.